... 6, 12 minutos de la tarde, seguimos hablando Sincova, es hora de leer los portales que a esta hora tenemos allí, aquí en la pantalla. Hoy Venezuela, jefe de Estado, insta a dar la batalla comunicacional por la verdad para defender la patria. Dice, hoy tenemos grandes retos en lo espiritual, político, económico, ideológico, comunicacional. Tenemos una guerra comunicacional de las más fuertes de los últimos años y décadas. Pasamos al segundo portal, allí lo vemos, el Nacional Comisión de Medios rechazó uso político de Conatel. Y finalizamos con el tercer portal, El Universal. Guanipa, dos puntos, revisaremos ley de telecomunicaciones para regularizar concesiones. El presidente de la Comisión del Poder Popular y Medios de Comunicación, Tomás Guanipa, aseguró que Conatel... ...se ha convertido en el censor del gobierno para amedrentar políticamente a los medios de comunicación. Justamente de este tema vamos a hablar con William Castillo, director de Conatel, bienvenido. Gracias, eso es un... Muchas gracias. Tomás Guanipa ha señalado directamente a Conatel. ¿Qué lleva a este diputado a señalar a William Castillo y a Conatel sobre que es una herramienta política del gobierno? Bueno, es difícil entender esa declaración, ¿no? Por una parte, desde el punto de vista jurídico y técnico, es difícil entenderlo porque no está sustentado un conocimiento de la ley. Yo creo que uno de los problemas que está teniendo ya esta Asamblea Nacional es que no están leyendo las leyes. Se han formado para conocer las facultades del Estado, que es el espectro radioeléctrico, que es la ley orgánica de telecomunicaciones, que es un régimen de concesiones. Yo creo que ya hace falta un trabajo, pero yo sí lo entiendo desde el punto de vista político, evidentemente, de un plan. Fíjate, en Venezuela están en batalla, en lucha, dos modelos. En el caso de las telecomunicaciones, están quienes creemos y quienes a través de las leyes hemos promovido la democratización del espectro radioeléctrico. Chávez fue el gran democratizador de la palabra. Los medios de comunicación se han duplicado en el espectro radioeléctrico durante 15 y 16 años de revolución. El Internet ha llegado de 800.000 usuarios a más de 16 millones de usuarios en 15 años, casi un millón de usuarios de Internet por año. Hay 4 millones de canaimitas, hay 1.200 infocentros, hay 3.000 puntos de Wi-Fi. Es decir, se multiplican las posibilidades, en la revolución ha multiplicado las posibilidades de democratización y uso de la libertad de expresión. Frente a ese modelo, hay un modelo que cree en la privatización del espectro, que el espectro debe ser de los empresarios, que el espectro debe ser para los amigos, que tengan poder económico, y que la libertad de expresión es de aquellos que pueden comprar o tener un medio de comunicación. Creo que lo que está en el fondo en ese debate es un debate de modelos ideológicos, conceptual, políticos, y bueno, es el debate que vamos a tener. Y bueno, bienvenido a ese debate, porque una revolución que se transita los caminos de la paz, de la democracia y la participación, tiene que afrontar de manera tajante el desafío de la posible privatización del espectro. Y así como están planteando privatizar la gran misión vivienda en Venezuela, y sin duda quieren privatizar el petróleo, la riqueza petrolera, también creo que hay intereses hoy en la Asamblea Nacional que están planteando la privatización. Usted señala entonces que el diputado Guanipa es ignorante de la materia de telecomunicación. Yo lo que digo, bueno, yo no lo quiero calificar en esos términos, yo lo que quiero decir que en sus planteamientos y en sus críticas a Conatel hay un profundo desconocimiento de la ley. Creo que no solo es él, creo que es la comisión en general. Se hizo un escándalo con el tema de Globovisión. Mira, Conatel practica más de 300 infecciones al año a radios, televisoras, empresas de telecomunicaciones, de transporte satelital, de radio telecomunicaciones terrestres. Es la obligación de Conatel, esté en la ley, artículo 37, numerales 8 y 10. Es una responsabilidad. Si Conatel no vigila y no regula y no inspecció en el espectro, estaría incumpliendo su deber. No hubo ningún procedimiento, ninguna inspección abusiva, no hubo ninguna inspección discrecional contra Globovisión. Hubo una inspección en el marco de un cronograma para determinar algunos elementos de la operación del canal. Y en eso está absolutamente probado, y lo podemos incluso ante la Asamblea o ante cualquier institución, demostrar que todas las actuaciones de Conatel están apegadas a derecha. ¿Se arrojaron algunos resultados en esta visita? No, la inspección acaba de terminar. Ahí se miden muchos parámetros. Se miden parámetros técnicos y se hacen revisiones administrativas. Nosotros, por ejemplo, estamos ahorita, en el caso de Globovisión, pero también varios medios de comunicación, revisando el cumplimiento tributario. En Venezuela, las radios y las televisoras, en general, desde la Cuarta República, han sido consistentemente incumplidores de sus deberes tributarios. Conatel inició en el 2014 un plan de recuperación tributaria. Hemos recuperado más de 500 millones de bolívares para el fisco nacional por tributos no cancelados al Estado. Entonces, la revisión de los tributos, la revisión de los parámetros técnicos, es una tarea fundamental de Conatel que hacemos permanentemente. Vamos a escuchar la opinión del diputado Tomás Guanipa, presidente de la Comisión de Medios de Comunicación de la Asamblea Nacional, sobre las acciones del Estado venezolano con respecto a los medios de comunicación. Uno no puede comprender cómo, en un país que se dice democrático, el gobierno tiene un control absolutamente coercitivo hacia los medios de comunicación. El 70% de las emisoras de radio hoy están funcionando sin la permisología debida, porque no se le ha dado por parte del gobierno nacional. Esta planta televisiva está funcionando sin tener la concesión debida. Pero además, hay una cosa insólita, y es que el presidente de la República decide amenazar a Televen, a Globovisión, y dos días después se aparece la Comisión Nacional de Telecomunicaciones a hacer una visita técnico-administrativa. Lo primero que hay que decir es que ellos no tienen ninguna facultad para hacer visitas administrativas. Su función es meramente técnica. Dos cosas. Las concesiones en Venezuela, si es cierto lo que dice el diputado, y segundo, si ustedes no tienen esas herramientas, esos permisos. Vamos a empezar por la segunda. Mire, el diputado tiene que leer, no solo leer Telecomunicaciones, hay una norma técnica, una providencia dictada por CONATEL, donde especifica los procedimientos y las inspecciones, cómo se debe hacer. CONATEL tiene, como en todas partes del mundo los entes reguladores del espectro, las más amplias facultades y capacidades de inspección y fiscalización en materia tributaria, en materia de documentación, en materia de prestación, en materia de operación del servicio. CONATEL puede ir a cualquier hora, de cualquier día, porque el principio de la inspección, precisamente, es que tú lo anuncies. Si el señal le dice a un comerciante, mira, voy a impresionarte, a ver si estás cumpliendo tu edad, Jesús, tu depósito, a ver si estás acaparando. O si la Fuerza Armada Nacional no puede llegar a la frontera a una inspección de sorpresa para ver el funcionamiento. El principio de la inspección y las instituciones que en el mundo tienen esa cualidad establecen las condiciones que son. Eso está no solo en la ley, sino en una providencia del año 2015, donde está especificado. Por eso te digo que hay un gran desconocimiento de la ley. Ahora, con respecto al tema de las concesiones. Mira, es un tema complejo. El problema del espectro redeléctrico de Venezuela abarca los últimos 25 años de la llamada Cuarta República y también se extiende, ese problema se ha extendido en estos 15 años. Tenemos problemas de ilegalidad. Tenemos personas que vendieron sus radios. Tenían su concesión, la cual es indivisible, es titularísima. Se le da solo a una persona o a una entidad y la vendieron, la alquilaron, se mudaron, se murió la persona y siguieron operando. Tenemos en Caracas una radio muy famosa, yo no la quiero mencionar aquí, porque nosotros eso no hacemos un escándalo, esos son problemas de la comisión. Pero bueno, el papá se murió, tenía la concesión y los hijos se están peleando todos por la concesión. Entonces esa radio no puede ser concesionada hasta que no devuelvan la concesión. Pero sigue operando. Pero sigue operando, porque el principio de la revolución es la libertad de expresión como un derecho. Y lo mismo pasó en el caso de Globovisión. El título de operación de Globovisión fue dado en el año 95 a dos personas, el señor Núñez, ex accionista del Universal, y el señor Zuluaga. El señor Núñez se murió años después. El señor Zuluaga tenía que haber llevado la concesión y devolverla al Estado, porque ese es el principio de la ley, para que el Estado renovara, porque bueno, obviamente no había sido culpable de que su socio falleciese. Bueno, eso no se hizo. Entonces, en esa situación de ilegalidad, nosotros estamos levantando toda la información que vamos a poner a disposición del Ejecutivo, del Poder Judicial, del Poder Legislativo, de todo el que quiera investigar, para que se conozca la realidad. Nosotros estamos interesados en que el país conozca la cantidad de irregularidades, violaciones a la ley venezolana, que es lo que ha producido, que buena parte de esos operadores no estén hoy habilitados ni concesionados. ¿Se pudiera decir entonces que en este estudio hay concesiones que no se van a renovar? Bueno, es que la decisión de revolución primero es una facultad del Estado, ¿no? Así lo establece la ley. El hecho de que a ti te den una concesión no te da ningún derecho de propiedad. Y ahí pareciese que los empresarios, eso viene, te digo, de la Cuarta República, asumen que cuando reciben un título eso ya les pertenece. Y además creen que es hereditario. No hay ninguno principio, las concesiones no pueden ser heredadas, las concesiones no pueden ser vendidas, no pueden ser alquiladas. Entonces, ese principio, que eso es un patrimonio del pueblo venezolano, lo establece el artículo 5, el artículo 7, las telecomunicaciones son un derecho de servicio público, el espectro eléctrico es un bien de dominio público. Entonces, llegada la situación, que fue el caso conocido de RCTB en el año 2007, el Estado se puede reservar la decisión de renovarlo o no. El principio es la operación del servicio, buscar que el servicio continúe. Pero en Venezuela hoy se opera con la más amplia libertad y sin ningún tipo de presión. Aquí no se llama a nadie, aquí no se persigue a nadie en materia de comunicación. Y eso que ha dicho el diputado y que han expresado son opiniones políticas que forman parte a veces de una suerte de choque que se está armando en la Asamblea Nacional, pero que sin embargo nosotros creemos que es muy peligroso porque por ahí quieren meter la trampa de la privatización del espectro. Por ejemplo, la diputada Gaby Arellano dice que usted debe comparecer ante la Asamblea Nacional. Si a usted lo llaman, usted irá. Mire, yo soy un funcionario público y estoy a disposición de los poderes públicos. Obviamente, CONATEL forma parte del Ejecutivo Nacional y requiere la autorización del ministro, del presidente de la República, pues, del Ejecutivo para eso. Lo que sí va a estar disponible para todo el mundo y para los medios de comunicación, es la información que estamos levantando sobre el tema de las concesiones. ¿Hay medios de comunicación operando en este momento de manera ilegal? Bueno, hay otra categoría que son los llamados clandestinos. Es decir, gente que arma un medio de comunicación, una radio fundamentalmente, sin ni siquiera ir a CONATEL. O sea, hay varios estatus. Están los habilitados, los vencidos. Cualquier persona que tenga un título, aún esté vencido, puede operar un medio de comunicación. Lo que hay que ir a un proceso importante es la reorganización del espectro. Y yo creo que la oportunidad da por el presidente con el motor de telecomunicaciones, para impulsar el sector de las telecomunicaciones, también debe expresarse en políticas hacia el espectro. Modernización del espectro, el problema del formato digital, pasar a la radio digital que va a multiplicar la capacidad del espectro, va a permitir dar más concesiones y que más venezolanos y venezolanas puedan tener espacio en el espectro radioeléctrico. Pero el espectro radioeléctrico no puede ser un grupito, no puede ser de dos familias, por ejemplo, que controlaran el espectro de televisión, o de 10 grupos económicos que controlaran el espectro de radio durante 60 años. Eso es lo que rompió la revolución. Eso es lo que Chávez, cuando dictó el reglamento de emisoras comunitarias, permitió la incorporación del pueblo al uso de la palabra. Si lo pudiéramos dibujar en este momento, ¿cómo está el espectro radioeléctrico? Para graficarlo, para que la gente lo pudiera entender. Sí, mira, tenemos en 16, en las principales 16 ciudades del país, no existe disponibilidad de espectro, hay problemas de saturación. Aquí tenemos que hay un problema de, vamos a decir, expulsar a los clandestinos, pues a los que están violando, para poder regularizar también el uso del espectro. Pero hay partes del país donde todavía hay disponibilidad de espectro. Y tenemos que ir ahí, eso con respecto a la radio, pero con respecto a la televisión, estamos en un proceso de transición a la televisión digital abierta, en el cual hay que pasar las frecuencias analógicas, las nuevas frecuencias digitales, y liberar el espectro radioeléctrico para el desarrollo de servicios como el Internet. Vamos a leer algunos comentarios que llegan a las redes sociales. Miriam Pérez dice, Aquí nadie tiene memoria de la cuarta indigna escuchar a Tomás Guanipa, difamando y mintiendo descaradamente, va hasta allá. Vemos el segundo tuit de Argenis Barrios. Guanipa señala con Atel, sin fundamento alguno, este diputado tiene ignorancia comunicacional y jurídica, es solo un títere más. Comentarios que llegan a través de las redes sociales, Gustavo, Gustavo Flores 59. Definitivamente esta gente viene a vengar lo que el comandante les quitó, los privilegios, por eso ya basta de bla, bla, bla. Bueno, no, bueno, opiniones de la gente. Yo lo que creo es que el problema del espectro tiene que verse en dos dimensiones. La llamada convergencia digital, Jesús, que es el proceso de integración entre las tecnologías de información y las telecomunicaciones, va a ser, y está siendo en el mundo, ha generado la revolución digital, que todas las telecomunicaciones sean, se hagan sobre protocolos IP. Y eso nos obliga a renovar tecnológicamente la visión y la regulación en materia de espectro, para radio y para televisión, para liberar espectro para el desarrollo de nuevos servicios, servicios de cuarta generación, es decir, desarrollo de internet, redes de telemedicina, de teleeducación, servicios públicos, las redes de seguridad pública, necesita espectro. Y entonces, con las nuevas tecnologías, puede renovar el espectro, renovar las concesiones, abrir el espacio a colectivos, a universidades, a academias, porque las concesiones no pueden ser solo un tema de negocio, que lo reconoce la ley, la posibilidad del desarrollo empresarial y productivo del espectro, pero debe ser sobre todo un espacio para el ejercicio del derecho a la comunicación de toda la sociedad, y no solo de unos grupitos que hoy tienen unos representantes políticos que están actuando como lobistas, precisamente de un sector bastante deteriorado desde el punto de vista jurídico. El caso de los medios comunitarios, ¿cómo está ahorita ante Conatel? Sí, bueno, nosotros estamos en un proceso, el ministro Luis José Marcano ha instruido, un proceso también allí de reorganización, vamos a abrir en los próximos días un registro para volver a actualizar los datos, ahí se ha avanzado de manera muy importante, y hay que reconocer lo que hizo Chávez, ¿verdad? En la Cuarta República, si tú tenías una radio comunitaria, no solo es que te quitaran los equipos, ibas preso. Chávez le dio derecho, los visibilizó. Nosotros vamos a apoyar las radios comunitarias, vamos a legalizarlas, vamos a vincularlas al poder popular, porque son expresiones de las comunidades, y en el marco de las leyes del poder popular estamos impulsando un proceso de desarrollo y de expansión de los medios comunitarios, cumpliendo, eso sí, su función, que son radios de verdad de una comunidad. Tampoco se puede distorsionar la función de una radio comunitaria pretendiendo que sea otro tipo de radio. Entonces ahí tenemos que hacer un ajuste, yo creo que los medios comunitarios andan en moderatónica, vamos, en las próximas veces el ministro va a habilitar a ocho radios en el estado Táchira, producto desde el plan soberanía comunicacional, y vamos a ese proceso en todo el país. Vamos a escuchar al presidente de la República, Nicolás Maduro, donde alerta al pueblo sobre la guerra comunicacional, y seguimos en esta entrevista. Hoy tenemos grandes retos, en lo espiritual, en lo político, en lo ideológico, en lo comunicacional. Tenemos una guerra comunicacional de las más fuertes de los últimos años y décadas. Todos los dueños de los medios televisivos, todos están en una sola línea. Destruir la revolución, derrocar al presidente Nicolás Maduro y echarsele encima al pueblo y quitarle sus derechos sociales. Todos los dueños de comunicación de este país. Por respecto a lo que dice el presidente, voceros de la oposición han manifestado que ahorita la mayoría de los medios que funcionan en Venezuela están a favor de la revolución. Bueno, eso es una afirmación que no tiene ningún asidero. El espectro radioeléctrico en un 66% está controlado por operadores privados. En televisión esa cifra sube al 80%. Tienen la capacidad de emisión, tienen el número de operadores, controlan el negocio de la publicidad, controlan el negocio del cine, controlan el negocio del entretenimiento. La industria de la comunicación es una industria integrada. Los periódicos se han pasado a medios digitales, tienen sistemas de difusión digitales, controlan incluso las franquicias como Twitter Venezuela. Es decir, el sector privado en Venezuela domina el espectro. Se construyó una mitología sobre el tema de la hegemonía comunicacional. Lo que hizo Chávez, por ejemplo, venezolana de televisión, y lo saben los trabajadores venezolanos de televisión, fue rescatar este canal que estaba listo para ser privatizado en 1998. Y el único presidente que en 40 años le inyectó recursos a venezolana de televisión desde los Juegos Panamericanos de 1983 fue el presidente Chávez, con el famoso PAC, que dirigió, por cierto, el exministro, y el presidente de Cante de Manuel Fernández, lo conocí aquí en Venezuela de televisión, en la modernización tecnológica de venezolana de televisión. Entonces, el espectro está controlado por los privados, pero el Estado ejerce un rol regulador que es irrenunciable. Por eso es que cuando uno hace este tipo de cosas, bueno, saltan los intereses que el espectro es de ellos. Ahora, con respecto a lo que dice el presidente, yo creo que es muy importante hacer una reflexión. Sin duda Venezuela está sufriendo un ataque brutal, mediático, que viene del extranjero y que encuentra apoyos muy fuertes en el sistema de medios. ¿Hay algunas pruebas de esa guerra mediática? Creo que la prueba está, bueno, este canal diariamente desmonta la guerra comunicacional, diariamente desmonta las guerras mediáticas, las campañas de mentiras, las matrices que se han montado con imágenes falsas, con videos falsos de Venezuela, la falsa difusión de noticias. Es decir, cómo se genera un rumor en Venezuela, se manda a la ABC y luego viene por la vía de la ABC o del país de España, igual es que la región ha legitimado. Es decir, la guerra existe, está ahí y está ejerciendo profundos efectos sobre la gente. Por eso el Estado también tiene que defender los derechos del pueblo, el derecho humano a la comunicación y a la información veraz y oportuna. Se siguen expresando en las redes sociales, Humberto Matos 3 dice, el Estado es un ente democratizador de las comunicaciones y libertad de expresión, solo que la derecha quiere privatizar el espectro. Seguimos viendo Twitter, tuit que llegan a esta hora Gustavo J. García. ¿Qué pasa con Transagon de TVA, transmisión de TVA que está paralizado y por qué? No, mira, la televisión digital ahí es muy importante y algunos compañeros preguntaban ahorita con este tema de la radio digital. Las televisión han pasado formato digital en el mundo, están pasando una transición en el mundo. Brasil está en una transición, Argentina en una transición, Europa en una transición, Estados Unidos anunció desde el 2000 una transición y todavía está en transición. Venezuela con el comandante Chávez empezó la transición a la televisión digital terrestre, que es una televisión de mayor calidad. Este estudio fue el primer estudio en Venezuela totalmente preparada para transmitir en HD. O ya hay varios, pero este canal también fue pionero. Y en la radio digital hay que hacer lo mismo. Hay que iniciar los estudios, y tenemos personas con Natal este año, iniciar los estudios para la adopción de un nuevo estarda de radio digital que nos permita en pocos años hacer la transición de las radios FM a radios digitales. Eso, Noruega es el primer país del mundo que acaba de eliminar las frecuencias FM, no existen ya radios FM en Noruega, y todo es radio por IP y radios digitales en formato digital. Eso va a generar algún tiempo de espera. Va a llevar un tiempo, porque hay que adaptar el marco legislativo, hay que hacer inversiones tecnológicas, hay que ver un proceso con la sociedad de discusión, de democratización. El modelo argentino, a nosotros nos parece interesante, el modelo ecuatoriano, dividir la operación del espectro en tres partes, una tercera parte para el Estado, una tercera parte para los privados y una tercera parte para los movimientos sociales. Esa propuesta se sigue manteniendo. Bueno, es una idea para discutirlo, ¿no? Pero la idea de que el espectro pueda ser repartido en tres sectores de la sociedad es una cosa muy importante, porque pasaríamos hoy de un control oligopólico del espectro a un control mucho más democrático. Desde las entidades de los estados, Conatel ha estado revisando, se mantiene de inconstante revisión de la programación de los medios de comunicación. En este momento, ¿hay medios de comunicación que violan la ley? Mira, yo lo que digo con respecto a eso, porque nuestra ley de responsabilidad social en radio y televisión, Jesús, no es una ley punitiva, no es una ley para castigar, es una ley que es lo que induce a la responsabilidad social. El instrumento que más usa Conatel es el exhorto, es el llamado a corregir los errores. Eso está en los pactos internacionales de derechos humanos, en el pacto de San José, en el pacto internacional de derechos humanos. Entonces, Conatel no es un ente censor, Conatel es un ente que induce al Estado y a los usuarios y a los medios a ejercer la responsabilidad social. Pero, evidentemente, hacemos seguimientos y cuando hay que abrir procedimientos, también lo hacemos. ¿Próximas actividades que tendrá Conatel? No, nosotros estamos trabajando, como te digo, tenemos una agenda de trabajo este año, una agenda rutinaria, pero también tenemos la posibilidad de desarrollar nuevos proyectos. Conatel es una institución que hace formación, estamos desarrollando un proyecto de formación en todo el país, el impulso a los medios comunitarios, que es una labor fundamental de democratización. Y bueno, las labores fundamentales, seguir la modernización de la institución y, por supuesto, participar sobre todo en el motor de telecomunicaciones, en proyectos de sustitución de importaciones, ahorro de divisas y generación de productos nacionales y de empleo, como ha pedido el Consejo. Antes de pedir este segmento, el motor de telecomunicaciones. Sí. ¿Cómo está participando Conatel allí? ¿Cuál se ha sentado? ¿Hay algunas propuestas ya? Sí, mira, es una experiencia muy, muy interesante que conduce el ministro Arreaza con su equipo técnico. Nosotros estamos participando como institución. Hemos dado un debate muy interesante. Hace unos días se dio un debate donde participaron empresarios y mesas técnicas de telecomunicaciones. Yo creo que ahí hay un ejercicio de democracia y de participación. Y, por supuesto, buscando proyectos de rápido impacto que nos permitan a lo mejor sustituir algunas importaciones del sector, ahorrar divisas y, por supuesto, borrar algunos de los problemas que están afectando a un sector que, a pesar de todo, creció 2.2% el último año. Es el único sector que tiene 47 trimestres de crecimiento. Es el único sector que está creciendo en Venezuela es telecomunicaciones. Pero tenemos que tomar algunas medidas para preservar la salud del sector y para evitar que aumente, digamos, ciertos problemas como las fallas recurrentes en el servicio que denuncian los usuarios. Ha venido creciendo de manera constante, ¿no? Ya de manera regular. Durante 47 trimestres consecutivos de crecimiento. Bien, muchas gracias. Gracias por... Las redes sociales, bueno, se convierten en opinadores sobre este tema de Conatel. Conatel vuelve a ser el ojo del huracán en este momento por la Asamblea Nacional. Seguiremos estos pasos de cerca.